¿Para dónde va? ¿Para dónde va usted? Se la van a robar. ¿Algún novio por ahí? Yo estoy vieja ya. ¿Está vieja? Estoy vieja ya. ¿De repente hay un viejo por ahí? ¿Verdad usted? ¿Vamos a una vieja? ¿Un viejo? ¿Dónde vamos? Ahí vamos a ver una familia. ¿Cómo ha estado usted? Yo estoy de enfermo. ¿Acaba de cumplir años? Sí, violencia en la cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años cumplió? Yo tengo 94 años. ¿94 años ya? Si yo estoy bien anciano, ya es la muerte que estoy esperando. ¡Hombre! ¿De qué tiempo está esperando? No llega, eso no va a llegar rápido. Cuando la vieja se muere. ¿Me voy a morir más rápido yo quizás? Sí. Pero no para, ¿verdad? Así pasa todo el día. ¿Por eso que está viva tú, no? Sí. Porque si ella se quedara en la casa ahí, se muere. Así es. Así es. Igual, mi hijo. Mi hijo. No, mi hijo. No, mi hijo. No, mi hijo. No hay quien la pare. Sí. ¿Y se va? ¿Y se va? ¿Pero a dónde va? ¿A dónde va? A la casa de hoy. ¿A la casa? Sí. ¿Le voy a 50 pesos? ¿No conoce la casa que está arriba? ¿Ves? ¿Yo fui que el día? ¿Ya no se acuerda de mí estaba? Sí. ¿Usted no se acuerda de mí? No. ¿Y de mí se acuerda? ¿Y de esa mujer fea que soy? ¿De mí se acuerda, abuelita chilita? Ah, sí. ¿Se acuerda de ella? Ajá. ¿Quién soy yo? Ajá. ¿Quién soy yo? Ajá. Sí. ¿Se acuerda de ella? Ah, ya está bien. Aquí anda. Ajá. Y mira quién anda detrás. Sí. Hola, abuelita. Hola. Hola. ¿Cómo está? Aquí anda. Aquí está. Aquí anda. ¿Cómo me alegra de verla? Sí. ¿Y qué anda haciendo, papá? Ay, yo estaba donde le alucina. Anda paseando. ¿Anda paseando? Ay, qué bueno. Nos alegra verla, oiga. Sí. Ayer, escucha bien. Mírala. Ah, vamos para allá abajo. Ajá. Ajá. Así es. Sí. Ajá. 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 Está bueno, abuelita. Abuelita, venga. Gracias. Venga. Para que se compren a su agua. ¿Usted toma agua todavía? Sí. ¿No toma agua usted? ¿Coca-cola toma? Sí. Yo voy a saber qué tengo con el volencia. ¿Tiene volencia? Ayer estaba bien mala con el volencia, no podía andar. Sí, ¿no? Sí, yo no sé qué sería. ¿No ha tomado en caparina? Bien, sí, ya estamos tomando ahí. ¿Está tomando en caparina? Sí, la leche. La leche ya terminé. ¿Va a haber que traerle más entonces? Sí. Sí. ¿Le vamos a traer un día de estos? Ajá. Le trajeron y está tomando. Le vamos a traer el volencia. El volencia que lo están matando, ¿no? No, se quita el volencia. Ayer estuvo malo. ¿Sí? Este pandal no podía. Un buen caldo. Claro. Un buen caldo de hierba mora, ¿quieres? Será bueno. Sí. ¿Así que es bueno? Sí, caldo de hierba mora. ¿Eres como no hay aquí? ¿No hay? ¿Solo en Gualamba? Aquí no hay. ¿Y caparina tienes que tomar? Sí, de ese ayer cocí un poco y tomé. Ajá. Los mercados compran leche, le echamos leche. Ah, bueno. Como yo ya no tomo bastante. Ya no como bastante. ¿Poques come? Ah, ok. ¿Como una gallinita? Sí. Jajaja. Como una gallinita. ¿Como un abuelito? Va pues se cuida abuelita. Esa sí. Con cuidado, oye. Sí. Va pues adiós. Adiós abuelita. Adiós abuelita. Adiós abuelita, de mí no se despidió, ¿verdad? No sabes pedir de Marisely No sabes pedir de Marisely Si Está enojada Marisely Porque no se está despidiendo de ella No te voy Cuídese mucho pues Venimos a ver otro día Oiga Allá hacer un mandado Allá abajo Ahí la visitamos Otro día Tres Al barrar Oigo uno, dos, tres Para abajo Bueno mi gente yo creo que ustedes Muchos de ustedes Saben quien es la abuelita chilita Se le ha ayudado Se le ha ido a entregar ayudas La última vez fue que le partiste Pastelos no fue esa vez Marisely No fuiste de nuevo Fuiste después otra vez Pues voy a llevar la ayuda Bueno aquí nos encontramos Mi gente empezando A hacer la labor De ir a entregar ayudas Y aquí andamos por Aldea La Puerta El área donde vive Don Goyito Doña María Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Don Rodrigo La abuelita ¿Se acuerdan de la abuelita? La abuelita La esposa de La esposa de Abuelito Chimita Que se murió Bueno Ella está sola ¿Verdad? Yo he visto que cuando va Marisely Con Anita A verla Pues Le da mucha alegría ¿Verdad? Al principio Lloraba todavía ¿Verdad? Y decía que extrañaba Todavía ¿Verdad? Sí Pobrecita Hola Mari Hermana ¿Cómo está mi hermana Mari? No porque yo no tengo tantas chiches ¿Puedo ponerlo? No pero vean Está delgadita Y ahora estoy delgada Me da Queda flojo Estoy experta Es que estoy modelo Dijo ella Es que yo no soy modelo Miren ¿Cómo está la carretera acá? Vean por donde Transita la muchacha Cuando viene para Ahorita nada que ver Para ver a Don Juanita Está más feo Lleno de agua Todo esto Bueno esto es Guatemala Mi gente linda Como se disfruta Guatemala Guatemala Y pues Estamos contentos Porque Dios nos ha regalado Un día más Estamos respirando Tenemos vida Tenemos alimentos Así que Vamos contentos De hacer La labor Y ahorita Vamos a pasar aquí Donde Doña María Vamos a ver A Doña María Bueno yo creo que Yo creo que Me voy a poner Mascarilla De que me regañen Porque si me regañan Me voy a poner a llorar Yo soy bien Llorón Y no va a estar No va a estar De mal Ahora vuelves A quitar la mascarilla Esta es la casita Doña María Que yo quería hacerle Miren Quiero hacerle Pero Dicen que ya vienen Limpiando de allá ¿Verdad? Ya vienen limpiando Ya vienen limpiando De allá para acá Aquí debe ver la carretera Ustedes Esta es la línea La línea del tren Entonces ya vienen Limpiando de allá Para acá Porque Van a Hacer la línea Del tren Porque de nuevo Va a empezar a circular Dicen Y Pues A la hora de De construir la casita Acá me imagino Que se van a meter Más parada Porque eso le pertenece A ¿Cómo se llama esa? No, nada No Pero le pertenece Le pertenece A esa corporación ¿Verdad? Que hizo la La línea Que es El del tren Y Pues Si ellos quieren Meterse hasta allá Lo hacen Y quieren Va a decir algo Entonces El gasto ya quedaría Por gusto En hacerle su casita Le hicimos la cocinita ¿Verdad? Pero La casita está en mal estado Vean cómo está Con pedacitos de lámina Ajá Con pedacitos de lámina Todo eso Me gustaría Hacerse Pero De nada Va a servir Así que va a haber Que esperar A ver que Que sucede Y no está Doña María Y venimos a dejarle Una ayuda Vamos a Afrontarle A Doña Mariana Que es la hija Doña Mariana Hola ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien ¿Y Doña María Se nos fue? Mi mamá se perdió Allá abajo Antes Doña Ramena Ahí anda Doña María Doña María Doña María Tiene pata de gallina ¿Verdad? No No para No para ¿Hasta cuándo vino? Sí Volvió otra vez Ya tenía como cinco meses Ya viníla No quería que viniera No quería No No me canso Es que si venía Tengo que cocinar Mucho Mucho me molestas Mucho me molestas No le digo Cuando me muera Cuando me muera Me va a extrañar Va a extrañar Que la moleste De verdad Estamos llegando Donde El famoso Don Gollito Don Gollito Que también le vamos a Entregar una ayuda Pero queremos empezar Del fondo Para acá Verdad Para Elvia Doña Alicia ¿Cómo está usted? Aquí Que bueno Y Don Gollito ¿Está ahí? Ahí está No le vamos a ir a molestar A Don Gollito Elvia ¿Cómo estás? Miren mi gente ¿Cómo se ve De bonito? Dale morro Aquí hay arena bastante El morro Subiste de morro O te voy a dar Cien dólares Papo ¿Por aquí ve? ¿Te regalas Cien dólares De su vida? ¿Qué? No te me ves Miren Neta que si Mari Usted lo hace Miren el carro Que lejos de esta Y la Mari Ya estaba llorando Porque se va a ir Por abajo Miren que lejos Está la oreja Ya estaba llorando Ay, ay, ay Dese Ay, ay, pará Willy, pará Ahí también está Y no hace Así de si ya fue ¿Vas a decir Anita? Me lleva Me lleva Así de si ya Me lleva Me lleva Me lleva Miren que belleza Miren que lindo Como para hacer una posa Ahí, miren Y poner a la Marisela Y Anita A hacer un caldo De gallina No quieren cocinar Imagínense Nosotras haciendo el caldo Y ahí con ese gran sol Y el bien fresco Ahí en la posa Miren A pecar a Don Willy Y el bañándose allá abajo ¿Van? Más para allá abajo ¿Por qué se va? Ah, por el coche Con el coche Están diciendo Está desquitándose Mari, por favor El coche Y el pato Allá abajo Ahí se fue Uno de las motos La otra vez ¿Van? ¿Van que sí? Ahí, miren Está hacia abajo Cuando está enfocando Carlitos Ahí se fue Uno de las motos Para abajo No porque quería Sí, no porque Por fruto No vayas a ver el video Si lo miras O mi tío Esa parte Porque iba en la moto Ahí va la Mari, miren Miren Así van a andar Willia, miren ¿Verdad? Mira qué calidad Va el pato Ahí, así, miren Solo sí Es que el agua A mí me encanta el agua A ver ¿Cuándo? Ah, el domingo El domingo Vamos a ir A un río Ah, pero No debemos ir a ver ¿Vamos chequear hoy de una vez? Está blanquita La agua Está bonita Si no llueve Va a seguir bonito Sí Así que Bueno Hoy estamos empezando Nuestra labor De entregar ayudas En esta estadía ¿Verdad? Mira aquí en Guatemala Y pues Aquí andan las chicas Mira Aquí andan Ella dijo que me iba a acompañar Cuando ella se sienta bien Y pues Hoy se sintió bien Felicidad 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 El señor está haciendo obras Como que tuviera un imán El que fue acá Ah, no Entonces así es la cuestión Oye que te enjalo Como que me enjalo Es que no puede vivir Sin su hermano Preferido Tampoco Digo la verdad Digo mi mamá Bueno mi gente linda Después de este video No se pierdan El próximo video Que es Vamos a ir donde la abuelita Que La viuda ¿Verdad? La abuelita Chema María María se llama Vamos a ir a visitarla Vive aquí adelante Vamos a entregarle una ayuda ¿Verdad? Y pues ella Se quedó solita Y pues No tiene mucha familia ¿Verdad? No tiene familia Aquí vive Con ella vive Ah pues Por lo menos Tiene la hija Que es la que pasa jalando leña Así que no se pierdan Ese video Ojalá que Que esté ahí ¿Verdad? Porque pasamos por donde Don Goyito Ahorita no está Doña María tampoco Pero Don Goyito anda viendo Las mil parece Por lo menos Sembró Era maíz Esperamos que al regresar Ya esté ahí Allá viene la María Allá viene Doña María Ya va a ver Oye Ya va a ver Ya va a ver Usted Solo Paseando anda Ahí viene ¿Qué anda haciendo Usted tan temprano Usted tan temprano Usted tan temprano Tiene razón por acá Mira donde está Elvia Allá Elvia Doña María Ya no se acuerda Bueno no se pierdan El video con Doña María Muy pronto Vamos a estar En la casa de ella Así que Gracias por ver Este video Gracias por ver Gracias.